Luis Ángel Estrella es un outfit de dominicano de la clase 2025, tiene una estatura de 6 pies y 1 pulgada, pesa 170 libras, nació el 5 de octubre del 2008 en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Por otra parte tiene familia en Loma de Cabrera de Ajabón, además pertenece a la academia de béisbol del ex grande liga Rafael Furcar, el cual tiene sus instalaciones en la misma localidad de Loma de Cabrera. Por consiguiente Estrella llega a dicha academia por medio de Randy Alvarez conocido como Filco, el cual se encarga de escautear los prospectos para ingresarlo a la academia de Rafael Furcar. Además las habilidades Estrella dentro del terreno de juego se destaca en la carrera de 60 yardas con una velocidad de 6,9 segundos, lo que le permitirá ser un corredor por encima del promedio. En la defensa se destaca con una coordinación de pies que le permiten tener un alcance a batazos en la zona de seguridad, que lo convierte en un potencial jardín derecho de cualquier organización de grandes ligas. Su fuerza de su brazo está mejorando mientras madura su físico y agrega más masa muscular a su estructura física, lo que se traduce en lanzamiento con mayor potencia. Por otro lado su bateo se caracteriza en poder bruto, lo que en práctica de bateo puede golpear múltiples sonrones, tiene facilidad de colocar batazos en todo el terreno, ya que se destaca en golpear la pelota hacia la banda contraria con mucha autoridad. En juegos de exhibición se está preocupando en mejorar y ajustarse para poder mantener un contacto a pichos rompientes, lo que le va a permitir en un futuro ser un bateo de la mitad de una alineación, con tendencia a conectar ronrones con bastante frecuencia. Por último presenta características físicas y habilidades muy similares a la misma edad del grande liga de los marineros de Siares, Julio Rodríguez, ya que también es oriundo de Loma de Cabrera da Japón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.